Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y ahí están viendo la arma que conseguí en el castillo de Gawelkin, que ya lo vieron, pero en realidad hasta ahorita se hizo. Vamos a hacer las misiones secundarias que dice... Cíclopes no más, o sea, perdón, ahí fue algo raro mi voz. Año tras año la misma montaña y los mismos monstruos de un solo ojo. Estoy tan cansado de que los cíclopes que no quiero pensar más de ellos. Si tengo que luchar tan solo con un cíclope más, creo que voy a gritar. Por favor, mata unos cuantos por mí. Aquí está tu pago por anticipado. Eso es lo mucho que no quiero decir más. Bueno, cíclopes, claro, ¿por qué no? Ya he matado hartísimos. Y si mato unos pocos más, no pasa nada, no pasa nada. Ahora vamos a ir acá al... Donde hemos hecho... Ay, espere. Ah, me da la bolsa y solo la puedo abrir cuando hubiera completado la misión. Vale, 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 perfecto. Por mí está bien. Tú también ven para acá. Voy a escoger, digamos, que esta... Esta es de acá. O sea, este lugar para matarlos, ya que aquí no hemos matado. Y por eso es que están acá. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué hay tantos? Pues es por eso. Mientras sigo matando, ya nos vemos. Listo, ya maté al último. Ahora tengo que ir antes de que aparezcan. Con mi muñequita de nieve que está en la emunda. Está que se muere, la verdad. Está... Aquí no va más. La carrera de siempre me va a dar hasta aquí la vuelta para continuar. Aquí está, ¿no? Mira por acá. ¡Demonios! Ah, o sea, después de eso, ahora sí puedo abrir la recompensa. ¡Qué idiota! Y ahora me voy a abrir la experiencia de una monedita. Bueno, está bastante diferente esta misión. Lo que voy a hacer va a ser, primero, organizar esto. Segundo, vamos a abrir esto de nuevo. A ver qué nos da. ¡Ay, experiencia 20! ¡Uf! Vamos a beber unas 10. No, no le cansamos de subir ni por el carajos, pero... Pero sí subimos bastante en cuanto a experiencia. ¿Qué necesitamos? Porque en este momento necesito subir al nivel 58. Si no estoy mal. Son 5 al día, así que siempre que me acuerde lo voy a usar. Lo mismo que esto. Se me olvidan, se me olvidan, se me olvidan. Suele pasar. Lo otro que me dio ni que a mí me di cuenta. No le puse cuidado que fue lo otro que me dio. No sé, no sé. Algo de esto fue. Y... Ahora vamos a ver al siguiente lugar que es... ¿A dónde Gris... ¿Gristle? Gristle, no. Bueno, donde... Ahí dice. Y ya nos vemos. Hemos llegado a donde Grisle MacDouglas. Ah, bueno, MacDouglas. Por sus hojas. ¡Oh! Estoy contento de verte de nuevo. Aquí en el bosque. Pero si pudieras recuperar mi... Eh... Remesa de leño con los guardias del bosque. Sería todavía más feliz. Este más es el de la madera. El de la madera, sí. Que vimos hace poco. Diario de envíos. Y... Pues, bueno, vamos a hacer este. Aquí dice. ¡Vaya! ¡Mira! ¿Quién ha venido a verme? Estoy feliz de que hayas decidido pasarte por aquí. Pero ya sabes. Estaría todavía más contento si me ayudaras con algo. Grisle... Bueno, más bien. MacDouglas. Te manda una sonrisa. En Paragosa. Desde luego que está cambiado por el asustado empresario que has conocido antes. Él es más seguro. Apenas asustado para ofrecer el bosque. Ha aceptado ayudar a recuperar la remesa de leño. A pasar de lo mucho que te desagrada. Bueno, no importa. Vamos a... ¿Por acá está? Bueno, la remesa pues toca conseguirla de estos árboles, ¿no? Que lo atacaron. A ver. Pero ¿por qué me siguen atacando los duendecillos? No, no quiero que me ataquen los duendecillos. Sino estos. Ya perdimos una lección que no podemos usar esto con... Con... Especialmente contra estos guardias del bosque. Así que vamos a ver. ¿Te acuerdas que es bien poderoso? ¿Ahora sí? ¡Ahora no! Listo. Sí, sí. Decía que... ¿El punto exacto dónde es? Supuestamente, ¿no? Aquí. Sí. Es con los árboles. Sí, es que son los árboles. Él es el cuento con la madera. Entonces, como yo creo que me va a tocar matar unos 50.000 antes de que me bote en el... La remesa. Entonces, lo es siempre. Como ya me lo dieron. Entonces, es momento de oír y entregar la misión. Quiero mirar si esto me botaron algo. No me dieron absolutamente nada. Venga, pero qué tacañez. Ya empezaron a darle esos tónicos de salud. Que son... Creo que son más fuertes. Bueno, este me da 500 y este me da 690. Sí. Son mucho mejores. Eso quiere decir que ya en la siguiente zona en que vayamos a ir, pues nos van a dar... Empezar a darle estos tónicos tanto de manada como de salud. Bueno, eso sirve bastante porque... Primero yo creo que... Esto toca gastarlos primero. No sé seguro. Y creo que sí los va a gastar. También tengo que gastar este vino que... No sé, considerarlo basura. Y ya, nada más. Entregar la misión y ya. Hola, señor. Por sus hojas. Estupendo. Lo has recuperado. Eres fácil de satisfacer, ¿verdad? Estos árboles andadores piensan que simplemente voy a quedarme sentado y aguantar eso. Oh, no. Me tomaré la revancha. ¿No golpeaste tú primero? Sí, él es el abusivo. ¿Qué importa quién doy el primer golpe? Ellos golpearon los... Bueno, golpearon los últimos. Es mi turno castigarles. Toma. Con este penal y recogí alguna yesca. Eh... Ay, maldito. Vas a prenderle fuego a los árboles. Olgana en el bosque. Convierte en llamas a estos bosques que... Por sus crímenes contra mí. Espero que funcione. Ay, no. Este mal es un maldito demonio. En serio. Ay, no, no. Vamos a coger las yescas. Llegamos, pero ¿qué pasa? Acá hay un problemita con estas barracas que me atacan. Ay, no. Es que nunca voy a poder estar en paz. ¿O qué? No sé, no sé, no sé. ¿Qué es lo que pasa? No me dejan en paz. Ya, muérete. Muérete, ya. Y le pego un... Silla seca. Bueno, toca a él por esto. Y ya tenemos las dos. El pedernal y la astilla. Entonces ahora... Ahora se supone que tenemos que ir a prenderle, ¿no? Voy a poner carrerilla. Porque no. No voy a aguantar esto acá. No voy a poner a matar eso. Y como estamos cerca... Ah, este gran árbol será. Sí, ese era este. Entonces vamos a prenderle ahora fuego. Lo siento, pero... Pero es que... Me mandaron y si me van a pagar, les... Venga, en serio. Hay que ser muy malo en esto, güey. Es que hay que ser muy malo. Se ve muy malo, es lo que quiero decir. Ahí voy a hacerle los dos. Ay, no. Espero que así... No sé, se queden ya... Es que no sé qué... Al que yo le estoy haciendo el favor es el malo. Yo no sé qué carajos es esto. Este man es malo a morir. Lo repito. Decide tu destino. Aviva su ira. Ajá. Ajá. Vamos a ver que esos árboles se caminan... Causan algún problema ahora. Ay, no. Este man sí es malo. Malo, pero malo. Vamos a usar esto. Porque lo necesito. Uy, no. Es que... Este man es muy malo. Y ahora el mercader viajero. Espero que él sea mejor. Qué cositas tan difíciles. ¿A dónde han ido mis perlas? Juro que estaban todas aquí en una cajita hace un momento. Maldita sea. Esas brujas han debido robarlas. Esta que me está atacando. Cuando volaron aquí. ¿Crees que puedes traerlas de nuevo a mí? Son muy preciadas para mí y serás muy bien recompensado. Claro. Estoy en la zona. Son 10 pelas robadas. Y son estas malditas hadas las que se las robaron. La verdad. No, maldita. Son roeros. Son ellas. Voy a hacer la guanda un poquito. Mientras llegan todas. Sí, con esta ya. Perfecto. Como así de feo. Y ya. Ah, esa se puede capturar. Pero yo creo que lo tengo para... Para capturarlas. Capturarlas. Como solo me dieron una... Y maté como 5. Esto va a ser como matar 50 bichos, la verdad. Entonces... No, toca, toca. Toca vernos en un segundo. Porque así no se puede. Es momento de huir como un cobarde. ¿Dónde estoy? Eh... Ah, que, 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 que. No me huir como un cobarde porque de momento me reaparecen y no quiero que me maten. Es que como son... O sea, se me mandan bastante, la verdad. No más aquí, no más aquí. Intento completar la misión y se me viene esa desgraciada que está allá. Ay, no. Me está haciendo quedar mal. ¿Qué cosas tan difíciles? ¿Ves? Tal como dije. Ellas robaron mis perlas. Gracias por recuperarlas por mí. Toma, coge esto. Oh, gracias. ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Esto? ¿Tónico? Es tan fácil perderse ahí fuera en estos bosques oscuros. Y ni siquiera soy el único que está perdido. Ah, ok, ok. Yo recuerdo esa parte. Son tres que están perdidos y tengo que buscarlos que, pues, bueno, ya no nos vamos a dar cuenta. Mis tres socios cayeron uno a uno y ahora no tengo ni idea de dónde está ninguno de ellos. ¿Crees que puedes ayudarme a encontrarlos? Bueno, vamos a ir a buscarlos. Primero vamos a buscarle a... No sé, a... A Tieru. Vamos a... Aquí abre el mapa. Están en bastantes partes. O sea, están dispersos. Eh... Cayeron víctimas de estas malditas hadas. Bueno, duendecillas. Porque... Así es la vida. Eh... Vamos a... Y cada uno tiene su historia. O sea, tiene... Ah, no. ¿Este no cayó? ¿O sí cayó? Ay, cosa. ¿Tengo que hacerlo esta? No, no quiero. No, no, no. No necesito deshacerme ella. Eh... Voy a... Hablar contigo. Mantén los ojos abiertos. Encuentra a Natasha. Es uno de las socias de él. Ah, por fin alguien ha venido a salvarme. Sí. ¿Quién? Bueno, acá dice algo. Ay, la gran atrosis. ¿Quién? ¿Tartey? ¿Por qué él es el único que nos ha perdido? Me desvié del camino en busca de su hermano... Eh... Kose... Ah, este es el hermano. Kosein. Digo, Kosein. Y yo misma me perdí. Todavía no tengo ni idea de dónde está. ¿Vale? Entonces ya encontraron la primera. Principalmente había dado la vuelta por el otro lado. No se alcanzaron a verlo. Y pues... Ahora voy a dar la vuelta por este lado para que vean que queda cerquititica. O sea, está en el lado prácticamente. Y está. Dice... Tengo un sentido natural de la orientación bajo la tierra. Pero aquí fuera... Ni idea. Mantén los ojos abiertos. Encuentra a Thieru. ¿Alguna idea de cómo se supone que debo salir de este lugar? Estoy completamente perdido. Eh... ¿Tú eres Thieru? Sí. Nos conocemos como eso siquiera en portada. Estoy perdido aquí. Hay tiempo que la broma más... Bueno, para la broma más tarde. Solo irígete al oeste hacia el camino. Estarás bien. Venga, ¿por qué me atacan? Quédense quietas. No dejan hacer nada en paz. Muérase, muérase ya de una maldita vez. Eh... Si molestan. No quiero que molesten. Y ahora vamos por el hermano. Que es Kosien. Kosien. Que... Vamos a ver qué pasó con él. Una tragedia. Ja, ja. Este camino se ve bastante bacano. No sé, me gusta cómo se ve. Este sí está lejos. Está bastante perdido. Por decirlo de alguna forma. Ah, ya está. Eh... Pues... Lo único que puedo hacer... No. Voy a completar la misión mientras me ataca. Sí, porque... No me voy a quedar esperando ahí la eternidad. Y Kosien. Que es el que está acá. Que está caído. Como lo pueden ver. Está muerto. En otras palabras. Encuentra a Kosien. El cuerpo está frío. Ya ha muerto hace varios días. Ay. O sea. Todos sobrevivieron. Menos el hermano. Y no. Esto es algo lamentable. La verdad. Para... Tieru. Tieru creo que se llama. Entonces ahora vamos a ir donde... Donde mercader de nuevo. Para darle las malas noticias. Y las buenas noticias. Las buenas. Pues porque los otros... 12 socios están bien. Son los que están perdidos. Y el otro es que... Ha caído. Ha caído. Ni modo. No podemos hacer nada. Algo que me olvido hacer es subir botánica. Y hay que subirlo. Hay que subir todo eso. Sino que siempre me olvido. Ya estos... O sea. Estas alturas es... Verraco. A ver. Que ha del viajero, Tiaro. A ver. Mantén los ojos abiertos. Genial. Has vuelto. Fuiste capaz de encontrarles. Natacha y Tiaro. Están en camino. Pero Koscien está muerto. Ah no. Espera. Tiaro era el otro man. Es que estoy más confundido. Que quién sabe qué. Koscien muerto. No. No puede estar. Siento que hayas tenido que... Enterarte de esta manera. Sí. Se murió. Y que... No. Ni bien. No podemos hacer nada. Koscien era un buen comerciante. No tiene ni idea de lo de... Despiadado que podía hacer en el... Lo que respecta a conducir sus negocios. Era un buen hombre. Un buen compadero. Intenta no estar muy triste. Tarley. Ese llama es Tarley. ¿Sabes mi nombre verdad? Natacha te iba a decírtelo. Es que se parece... Tiaro y Tarley. Bueno. Siempre tambo casas. En cualquier caso. Antes de que partieramos... Todos nosotros escribimos cartas a nuestras familias. En caso de que no regresáramos. ¿Podrías volver porque... Donde estaba su cuerpo. ¿Puedo encontrar su carta para su familia? Haré todo lo que pueda para encontrarlo. No entiendo. O sea. ¿Quién es el hermano de quién? Ahí sí me confundí. El hecho es que Cosien es el hermano de alguien. Entonces debe ser de Natacha. Ya. Vamos de base. Hermano de alguien. Digo, está muerto. Ya. No importa. Está muerto. Solo necesitamos la carta ahora. Bueno. ¿Puedo completar eso rápido mientras me atacan? Sí. Sí. No importa que me ataquen. Que me ataquen. Consuelo conseguido. Encuentro la carta. Aunque buscaste por todas partes no encontraste ninguna señal de la carta de Cosien. No está aquí. ¿Ahí? ¿En serio? ¿En serio? Ah. La tienen estas brujas. O sea. Una de estas brujas debe haberla. Bueno. La tiene. La tiene entre ellas. Una de estas. Tendecillas. Digo. Tendecillas. ¿No son brujas? Espere. Bueno. El hecho es que es una. Alguien la tiene. Tengo que matar. Bueno. Las que hice aquí. Tengo que matar. Son estas. Igual son las mismas de atrás. O sea. La verdad. Lo que hice fue perder el tiempo. Podría haberla matado. Las de atrás. Y ya. Salir de eso. Pero no. Tenía que haber venido acá. Al bobo. De yo. Que soy. Y hacer que me ataquen cuatro. Mientras no tengo este poder. O sea. Tengo el poder. Pues bueno. No importa. Y estas hacen mucha huya. Listo. Ya tengo la carta. Chao. 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 No quiero pelear. ¿Será que me dejan atacar? A ver. Ya. Aquí. Se vuelven. ¿No? Listo. Ya. Aquí está la carta de cocina. Ahora sí se podemos dar a la familia. Consuelo lo conseguí. Buscando en el bosque. Creo que debería estar por lo menos un poco más feliz que ustedes encontraron la carta. Por el bien de él. ¿Qué piensan hacer con ella? Yo. Tengo que quedarme aquí. Natasha y Thierryu. Thierryu todavía no han vuelto. De todas formas. Si todavía quieres ayudar. Quiero que yo se pueda. Los inviento. Y lo envíes a Puerto Libertad. Su familia todavía vive allí. ¿Es perfecto para el museo? ¿Qué? Venga. En serio. Este man como que no tiene corazón. Y bueno. Ya vamos al pelo cimiento. Como ya hemos ido. No hay necesidad de mostrar el camino. Hemos llegado. Y creo que aquí terminamos el día de hoy. Este último servicio. Repentir envío a Puerto Libertad. Enviar correo. Y les enviamos la carta a su familia para que esté tranquila. Y sepan que... Bueno. Murió. Pero... Bueno. Dirá algo. O sea. Tendrá algún mensaje para la familia. Y no siendo más. Por hoy me despido muchachos. Quedamos en... El pueblo sin viento. Extraño. Pero sí quedamos acá. Bye. Bye. Muchachitos. Chuch. 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 Gracias.